¿Qué tal? Muy buenos días, ya estamos de vuelta con toda la información del pronóstico del tiempo a esta hora de la mañana. Tómenlo en cuenta, la temperatura ya aumentó hasta los 29 grados centígrados, ya comienza a sentirse un poquito de calor. Vemos a continuación la presión atmosférica en 1.006 milibares, la humedad elevada con el 88% y el viento completamente en calma. ¿Qué es lo que nos espera para esta jornada de martes? Hay que tomar en cuenta que el día de hoy se pronostican vientos fuertes en el transcurso de la tarde y tenemos alrededor de un 40% de probabilidad de que se registren precipitaciones también en el área metropolitana. Se espera una máxima de 35 grados centígrados, no aumentará lo suficiente debido a estas condiciones de nubosidad y lluvia presente. Para la noche el termómetro llegará a un valor de 31 grados centígrados. El pronóstico para los siguientes cinco días, para que vaya planeando muy bien sus actividades, todavía el día de mañana, miércoles y jueves se mantiene alto el pronóstico de precipitación. Incluso el día de mañana aumenta hasta un 80% la probabilidad de lluvia. Las temperaturas máximas estarán variando entre 34 y 35 grados. A partir del viernes se despeja el cielo, sale el sol y esto permite que la temperatura alcance ya valores de 37 grados centígrados a la sombra. Pero ya lo sabe usted, la sensación térmica irá por encima de los 40 grados. Hasta aquí con mi reporte del pronóstico del tiempo.